Aquí tenéis a los desaparecidos Os preguntaréis dónde voy con un pluma a Los Ángeles Rebe lo llama el hacer un pau Y fue un poco asqueroso la verdad Al final hemos terminado cogiendo Yo estoy súper agradecida por el día de hoy ¿Qué es Acción de Gracias y desde cuándo se celebra Acción de Gracias? Mirad, está en cocinita y le gusta tanto la cocina Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Son las... ¿Qué hora es Pau? Ahí no por el reloj Las cuatro de la mañana Estamos de camino a Los Ángeles Hoy es el día de Acción de Gracias Es un día súper importante Es la fiesta más importante en Estados Unidos Yo diría que incluso más que Navidad Lo más económico para volar era volar súper temprano Porque los vuelos este día del año son súper caros Así que nada, ya estamos aquí con Gigi Se ha portado súper bien en el control La primera vez volando y estábamos nerviosos por eso Pero se ha portado súper bien Ya estamos en la puerta de embarque Os preguntaréis dónde voy con un pluma a Los Ángeles Y se juntan dos cosas Una, y me dice ayer Rebe O sea, está lloviendo, hace frío, no sé qué, no sé cuánto Y yo iba a llevar solo esta chaquetilla Y luego dice, mira, me juro de espanto Encima aquí en Seattle hace muchísimo frío Cuando vamos a salir de casa eran dos grados Y digo, me la llevo para la ida y para la vuelta Y si allí tengo frío, pues esto Porque yo soy súper florera Mirad, el mejor truco para poder ver la peli Se me está sujetando el móvil A enganchar una gorra ahí Y ya tenéis trípode O como se llame, atril Y aquí ya van durmiendo Todavía de noche Son las 5 Después de dos horas Y un siestón Hemos llegado a Los Ángeles Y mira, parece Seattle Del colega En cualquiera diría que estamos viniendo a California Ahora vamos viendo Tenemos que ir a por el coche Ya estamos en el coche Por fin ¿No se te ha hecho eterno el camino hacia el coche? Sí Un poco largo la verdad Ha sido entre el cansancio ¿Sí? ¿Qué es? Un Uber Nos hemos venido a donde teníamos el coche En Venice Beach Y hemos visto Venice Beach De esta mesa Todo así como lluvioso Se ve súper diferente No dirías que es lo mismo Tenemos 34 minutos Hacia donde hemos quedado con revijos Y quedamos a desayunar Tenemos tantas ganas de un café Porque literal Anoche nos acostamos a las 12 Nos hemos despertado a las 2 y media Y apenas cenamos tampoco Sí Tenemos mucha hambre Y más que hambre Es el cansancio Hemos dormido Ni intermitentemente en el vuelo Entonces puede ser un cafelito Nos va a venir súper bien También para templar el cuerpo ¿Qué es Acción de Gracia? ¿Y desde cuándo se celebra Acción de Gracia? En 1620 Un barco de colonos Salió de Inglaterra Y llegó a Estados Unidos A lo que es ahora El estado de Massachusetts Y llevaba 100 pasajeros Que venían como persiguiendo La prosperidad El primer invierno Fue súper duro Y solo sobrevivieron La mitad de los colonos Que llegaron Total que de una manera u otra Hicieron migas Con uno de los nativos Que había allí Estos nativos Como que los enseñaron A trabajar la tierra A cultivar el maíz A pescar Que se los encontró En una situación Como de desnutrición Muchos de esos Estaban muriendo Y entonces Un año después En 1621 Después de que la primera cosecha Fuera de los colonos Fuera exitosa El gobernador Como el que dirigía Todo el cotarro De los colonos Decidió invitarlos a todos A una cena Como de gracia Para dar gracia Y este fue el primer día Acción de Gracia De la historia Y creo que duró Como tres días A pesar de que este fue El primer Thanksgiving No fue hasta 200 años Más tarde Que se declaró Fiesta Nacional Lo hizo Abraham Lincoln En el año 1863 Se espera que 54 millones De estadounidenses Viajen durante El fin de semana A Acción de Gracia Aunque la cena A Acción de Gracia Es muy conocida Porque se come pavo Al principio No se comía pavo Y actualmente Se consumen 48 millones De pavos Acción de Gracia Que se celebra El cuarto jueves De noviembre Y no siempre ha sido así Hubo una época En la que se movió Durante dos años Una semana más tarde Ya como en diciembre Porque querían Que se uniese Con la época De la Navidad Y se ayudase A los negocios Esto fue durante La época De la depresión Pero eso solo duró Dos años Y luego lo volvieron A poner el cuarto Jueves de noviembre Y ahora que os he contado Un poco De lo que es Acción de Gracia Me voy a callar Para no estar aquí Mucho rato hablando Vamos a ver si llegamos Está lloviendo A mares Que no parece California Rebe me ha dicho En plan de No tenía pensado comprar Sí Sí, total Parece si No tenía pensado comprar Nada en Black Friday Pero igual me compro un abrigo El caso es que nada Que me voy a callar Y que luego os cuento Cosas sobre el menú De Thanksgiving Porque aparte del pavo Comen más cosas Hemos parado un segundo En Whole Foods Porque le habíamos comprado Unos regalillos Y queríamos aún así Traer una botella de vino Y mirad Lo que os enseñé En otros vlogs De que aquí Puedes encargar Tu menú de Thanksgiving Y mirad Estaban aquí las mujeres Pues supongo que haciendo entrega Y cogiendo en plan Por pedidos de última hora Y luego aquí enfrente Tenemos estas dos estanterías Como todos los ingredientes O todos los platos Más típicos De Hacienda Gracia Y me llama la atención Que hay un montón De etiquetas naranjas De que están en oferta Que lo pongan en oferta El día de Hacienda Gracia Y no el día siguiente ¿Veis? El puré de patata Este es el normal Y este es con ajo Esta fin Este es con pan de maíz Y este es el tradicional La verdad es que está bastante bueno Y esto lo mojan Con el gravy Que es la grasa Que suelta el pavo Mirad lo que nos avisa El coche De que una Bueno Era una alerta De tiempo malo En Los Ángeles Lo has pillado, ¿no? Gracias, Pau Sí Estaba quitando la música No pasa nada Y mirad Gigi Donde iba Hemos llegado Estábamos hablando Con la madre de Pau Y nos vamos a bajar ya Que aquí está el mercado Donde hemos quedado con esto Hemos quedado en una cafetería Que está como también En un sitio O sea, es un supermercado Tipo golfo Y tiene cafetería Y nada, voy a cortar Y ahora ya lo grabo con ella Mira, yo me he cogido esta pizza Pau ha cogido tostada Tenemos mucha hambre Volvemos a estar en el coche Y es que no he grabado nada Porque literal Hemos desayunado Y hemos estado como No sé Son las 12 y 10 Eh, dos horas Sin parar de hablar Justo van en el coche delante Nosotros en nuestro coche Estamos yendo a un Whole Foods Para comprar Lo último que necesitamos Para la cena de esta noche Y que nada Tengo muchas ganas de llegar Y eso hemos estado poniéndonos al día Que os vais a morir de amor Cuando veáis a Luis Que está tan grande Y tan guapo ¿Verdad, Pau? Bueno, hemos llegado a nuestro destino Gigi, ¿te bajas o sigue durmiendo? Hasta luego Ya va a tirar Una, dos y tres No, no No, eh No quiere frío ni regalado Es que había tenido mucho traje No ha dormido esta noche Hoy he viajado de Seattle a Los Ángeles Perro viajero Esta vida viajero Que cansada Vamos, Gigi Vamos Venga Vamos 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 Muy bien Vamos El primer encuentro de Tommy y Gigi Tía, qué mono Tomi, no es hasta buzón Tomi No, por aquí Están ligados Bueno, ahí tenéis Ah, tachán, tachán, tachán No puedo agarrar Aquí tenéis a los desaparecidos Sí, bueno Los llaman los desaparecidos Iba a decir la herniada Pero no lo quejábamos Mirad qué guapo está Tomi Súper gracioso Súper gracioso He subido arriba Mirad, no, ha dejado re ver la habitación ya con la cama puesta y todo súper mono Bueno, en esta habitación podéis ver el room tour en su canal Y bueno, he subido arriba y me ha subido detrás mía Ahí Tommy Y aquí Gigi Ahora que estamos ahí todos en el sofá hablando Y le voy a dar A Tommy le he dado uno A Tommy le hemos traído las pelotas favoritas de Gigi A Rebel una libretita súper mona Y a José, los que los conocéis del canal, sabéis que le encanta cocinar Le hemos traído un libro de cocina He oído un montón de él, siempre lo he querido Y pensando en cosas que le gustase a él Me acuerdo del libro, le hemos comprado eso A Tommy le hemos comprado Bueno, yo le hice un calendario de adviento Se lo rellené yo de chocolate Este ejercito de Navidad súper mono Y nada, a ver si le gusta Y luego una vela como para todo Y una botella divina, a ver si le gusta Sube Gigi Gigi, ven aquí He ido Pau al coche a poner las botellas Esto es un poco regalo rebote, pero bueno ¿Vamos? ¿Están ya ahí los dos o no? Venga ¿Qué es eso? Vale, hago actualización y es que Pau se ha ido a la cama Y lo hemos llamado, Rebe lo llama el hacer un Pau Porque cuando vinieron en Navidad Pau llegó un momento en la noche que dijo Bueno, yo me voy a dormir Y se fue Y hoy ha hecho lo mismo Yo no sé, yo me he tomado un café Y ahora hemos hecho aquí un té Un Rebe ¿Quieres un té? ¿Quieres un té? Sí Claro ¿Te cojo una taza? Es que como normal no tiene un té Siempre me apunto Toma, la foto de Jose O sea, no tomo un té por la mañana Pero por la tarde tomo un té Trae, trae, yo te lo hago Y nada, estamos aquí hablando Aquí está Jose que va a empezar a hacer el pavo ¿Tienes el pavo? ¿Lo has metido en el horno? Ah, no Vale Aquí está el pavo Ahí está el pavo Y estos dos, de verdad que llevan Desde que hemos llegado a casa, sí Pero no ha parado Ni un segundo O sea, yo no sé Gigi es una mandona Qué lindo está el pavo Y nada, mira Jose que apañado A ver, cuéntanos Por aquí dentro ya tiene la mantequilla, ¿vale? Sí Es una mantequilla que se hace con hierbas Es mantequilla y hierbas Y lo tienes que meter ¿La has hecho tú? La he hecho yo, sí Tienes que meterlo con mucho cuidado Por debajo de la piel Para que esto al cocinarse se funda Se haga jugosito y no se quede seco Y así se hace el gravy también, ¿no? Con la grasa Con la grasita que va a caer debajo de esto Es con lo que tengo que hacer luego el gravy Lo que estaba viendo era que No sé si le puedes poner también mantequilla por el otro lado Pero creo que no Que es imposible O sea, porque la piel Yo creo que se mete por aquí ya Se mete por aquí y ya está La piel está muy pegada Te da algo meter la mano ahí Te da Tuve que sacar un poco el cuello Ayer tenía el cuello Y fue un poco asqueroso, la verdad Te da impresión, ¿no? Da un poco de ajeito Es la primera vez que lo hacemos El año pasado lo compramos Esto es mantequilla con tomillo Con dill Y con romero Es la mantequilla La metes por debajo de la piel O sea... Mira, ahora está aquí José Metiéndole no sé qué especias Limones enteros, ¿no? Medios Y trozos de zanahoria Y luego el resto también se lo voy a poner En la bolsa en la que lo voy a cocinar Mira, es tan cocinita Y le gusta tanto la cocina Hemos aceptado totalmente con el regalo Le hemos regalado un libro de cocina Me ha encantado Está súper chulo A ver si lo usa y nos manda fotos Y nos sube recetas Por supuesto Es súper apañado, ¿eh? Lo está haciendo todo, ¿eh? Literal que yo estoy aquí a polla Bebiéndome un té Y Rebeck está ahí sentado bebiendo su trote Pero ahora la hacemos compañía Claro ¿Y ahora qué tienes que hacer? ¿Meterno en la bolsa? ¿Tienes que meter el pavo en una bolsa? Es una bolsa especial para horno O sea, hay varias formas de cocinarlo Esta forma es la que lo quiero hacer yo No estoy muy segura de cómo va a salir bien Y lo de la bolsa es como más fácil de que te salga bien Porque en la bolsa es como que se cocina con sus propios jugos Y no se te seca Lo malo es que no te queda tan presentable Como ves los pavos estos que los ponen en la mesa Crujientes por fuera y demás Bueno, no importa Va a quedar bonito de todas maneras Bueno, la verdad es que está lloviendo afuera Es un día de acción de gracias Total, le digo Rono ver y mucho la lluvia En plan pelimanta lloviendo afuera Dice que no ¿Qué va? Que en el trabajo decía en Rebe Que cuántos años llevaba sin llover 12 o 13 años sin llover el día de acción de gracias Muy fuerte Tú y en Seattle no pasan ni 12 o 13 minutos No, pero la verdad que se está a gusto Lo que pasa es que ahora hace calor Hace calor por el horno Las judías que también son muy típicas De acción de gracias Un acompañante Y luego los aperitivos, ¿verdad? Y aperitivos Que hemos comprado un montón de queso, ¿eh? A los lites les encanta el queso Y a nosotros también Se nos ha ido la tiza Este es el queso y con el que vamos a hacer Sí, sí, sí El queso es Este que hemos comprado Este es Esto es de Mahón Este es Goura Este es mi favorito El promedio El mío también Me encanta Y luego el manchego Muy bien Que tenemos Y luego hay otro bris O sea, hay queso como si fuésemos a comer 15 Y de postre Es súper evidente Lo que vamos a tomar Y vamos a hacer tarta de... ¿Cómo es? Pumpkin pie De calabaza Luego Rebe ha dicho que iba a hacer Tarta de Santiago Porque me la ha dicho una... Una seguidora de más Que vive al norte de San Francisco Mira cómo está esto Se está empañando Se está empañando Se está empañando de calabaza Igual está en la historia Sí, ahora abrimos Y tarta de Santiago Y al final hemos terminado Cogiendo Tachán Panetones Tengo que cogido panetones Y frutos rojos Y eso vamos a comer Pero no nos vamos a animar a hacer La de tarta de Santiago ¿Quién? ¿La vas a hacer? La hacemos chiquitilla Pongo que bien también Venga Bueno, pues vamos a hacer la tarta Sí, es súper fácil en realidad Yo sí me animaría Yo creo que va a salir bien ¿Por qué? Y aquí estamos haciendo Para puré de patatas Ahora hay que hacerle un nudo Y unos agujeritos Para que se cojine Han pasado un par de orillas De hecho yo me he dormido En una siesta de 40 minutos Y me he despertado allí ladrando Y ya he podido ir sin tío Pero me está dando muchísimo sueño Eso me había bebido dos cafés esta tarde Y un té Y bueno, sigo creo que en el último sitio Donde coge la cámara Pero realmente hemos estado aquí Un montón de rato hablando Pero aquí está Pau con Rebe Y nada, yo ahora voy a preparar La tabla de queso Y aquí está el pavo Pero no quiero abrirlo Por si juego con la calor Pero bueno, esto es pan con huevo Cebolla, apio Está súper rico Ya lo he probado Y aquí tengo todos los quesos Y la tablita donde voy a ponerlo Aquí está su comida favorita Y ella anda en algunas sillas Mírala, sus patitas Y te busca el queso ¿Sí? Aquí está Pau haciendo guacamole Nuestra receta estrella Se ve guacamole A tope Guacamole Guacamole Y trae José el gravy O sea, José, cuéntanos qué lleva Haces como una especie de Como si te haces la harina Para la de chamel Y luego en vez de echar Le echas el caldo De haber hecho el pavo ¡Queso! Y mirad lo que sale Es así la salsita Esta salsita Esto es lo que le echan por encima Una pelea de gallos Se llevan súper bien No le den las pelotas Esas pelotas son las pelotas de la muerte ¿Les estáis viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis guiado? Se sienta Tenían cariño Mira allí se ha tumbado ¡Qué rico! Ya no estoy haciendo nada Ya hemos terminado de comer Ha subido José y Rebe A acostar a Luis Y ahora ya ha bajado Rebe Yo estaba ahí recogiendo un poco El lavaplato La cocina y así Y nada Hemos preparado un té Japonés Muy rico Que nos han puesto Rebejose Para bajar un poco la comida No, había un momento Que nos estaba dando Un montón de sueño a todos No sé Bueno, Pau y yo Porque hemos dormido muy poco Y yo supongo También porque madrugaron Y hemos estado todo el día Pau yo Que se ha hecho muchas emociones Muy agústicos Y estamos cansadillos Y no sé cuál es el plan mañana Pero bueno Ahora mismo Lo más importante Es que vamos a comer para entrar Ya sabes que quien parte Reparte y se lleva la mejor parte Yo estoy aquí partiendo contigo Este no le dejamos ni la prueba ¿Tienes ganas, Pau? O sin más? Tengo ganas, pero no tengo No tienes sangre A mí como este este A mí me ha vuelto a dar Es ganas de comer Es ganas de comer Es ganas de comer antes Qué bueno Aquí seguimos después De un rato de Tertulia Por ahí se va José A guardar el pollo este Aquí está Rebe Que se va a dormir ya Y aquí estamos nosotros Que vamos a cerrar el vlog Sí Pau se va a la ducha Y nada Nos vamos a dormir Espero que os haya gustado Este primer día de vlog más Y que tengáis Un canal de mucho más Mañana nos vamos Por la costa ¿No? Hemos dicho al final Porque ya cambia el tiempo Va a hacer buen tiempo Entonces vamos a Santa Mónica Y a Venice Beach Y no sabemos más También queremos pillar Un poquillo de Black Friday Así que nada Que espero que os haya gustado Este vídeo Que sea si me deis un super like Y que me digáis en los comentarios Si vais a aprovechar O si habéis aprovechado ya El Black Friday Yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Ay por cierto Que hoy se ha hecho un desgracia Y nos hemos dicho Porque estamos agradecidos De hecho yo lo he preguntado En la cena Y nadie ha contestado Buenas noches Rebe Ahí se va Yo estoy súper agradecida Por el día de hoy Porque me lo he pasado Y eso que estamos ahora Muy cansados Pero me lo he pasado súper bien No hemos parado a hablar Súper agradecida De poder haber venido Estar con ellos Estar en su casa Que por cierto Tiene una casa tan mona Ya lo he dicho Muchas veces Pero Que va a decir Anda que no lo sabe Ella que es mona Y nada También agradecida Porque Gigi Ha hecho el viaje Súper bien Echado novietes Bueno Están enamorados Tom y ella Que lo sepáis Que Es el amor En estado puro Todo el día Ay Y no paras de jugar Miradlo Ya vamos otra vez Lo adoran Y nada más También estoy agradecida Por este señorito De aquí Por Gigi Y no sé Por todos los viajes De este año Por como parece Que está acabando el año ¿Verdad? Que después del verano Y todo No sé Aunque todo Allí os cogiendo Un poco de forno Para mí por todo Vosotros Por los que no dejáis Tanto cariño En los comentarios En Instagram Por todos los que sois Nuevos en el canal No sé Y por sentirme tan motivada Con el canal también Porque hubo un tiempo En el que sentía Que perdía un poco El rumbo Pero bueno Eso Que no me enrolla más Que os mando un beso enorme Y Andy Como siempre Nos vemos mañana Adiós Bueno como siempre Nos vemos mañana Pero a partir de ahora Sí A partir de ahora Nos vemos mañana Chao Mira aquí Mira aquí Tomi 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 Chao 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 Chao